Super Selectos, a través de la Fundación Calleja, realizó la entrega de 217 becas complementarias de educación básica a hijos de colaboradores. Desde 2008 hasta la edición 2023, Super Selectos ha entregado 3.166 becas y para este año, más de 60 niños y jóvenes accederán a este programa por primera vez. Estamos trabajando juntos de la mano para sacar adelante, para educar, para formar, para darle ese cariño y amor a sus hijos. Para que ellos puedan llegar a realizar sus sueños. Y por eso le apostamos tanto a la educación y a la generación de oportunidades. Las becas se hacen efectivas en tres desembolsos que son administrados por la Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo, FEPADE. Decir orgullosamente que se pudo y se puede. Son dueños de su propia vida. Marquen un camino distinto. Para acceder a este programa, deben de cumplir con toda la documentación que demuestre su compromiso académico, con buenas notas y un comportamiento ejemplar. Mientras que para los colaboradores, deben de mostrar compromiso y entrega en el desempeño de sus labores dentro de Super Selectos. Hoy estamos sumamente, sumamente satisfechos y complacidos de poder estar aquí reunidos. La empresa y la gran comunidad que es Selectos nos unimos para ayudar a motivar e incentivar a estos jóvenes a que sigan adelante. Nosotros creemos en el potencial de los rodoreños y sobre todo en los jóvenes. Sabemos que el futuro y el éxito y la superación de nuestro país está en nuestros jóvenes y nuestros niños. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.